Hola, les habla su amigo Calimembreño JR. El día de hoy les traigo los 5 beneficios de comer chile que tal vez no sabías. Número 5. Se ha visto que tiene efectos anticancerosos, analgésicos, antiinflamatorios y anticlobianos. Número 4. Los chiles rojos contienen grandes cantidades de vitamina C, A más que los amarillos y verdes. Número 3. Tiene efectos antioxidantes en la piel que ayudan a estimular la formación de colágeno, dar uniformidad al tono de piel y una mejor textura. Número 2. En el aparato respiratorio puede actuar como exporiante para problemas de congestión o tos. Número 1. Estimulan la función de los folículos pilosos para ayudar a que el cabello crezca y dar un mejor aspecto y grueso y brillante. Por eso encontramos en el mercado productos con chile para combatir la pérdida de cabello. Número 4. Como dato extra, el chile más picante es el cegador de Carolina Ahumado, que desde el 2014 tiene el título del pimiento más picante del mundo en el libro Récords de los Guinness. Así que ya sabes, los mexicanos no estamos locos por comer tanto chile o tanto picante. Esto es bueno y también le da sabor a tus comidas. Escuchaste a tu servidor, Calvino Embreño JR. Nos vemos y pásatela bien. Calvino Embreño, Calvino Embreño, Calvino Embreño, Calvino, 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 Calvino,